Biografía de Ignacio Zaragoza Militar mexicano, Bahía del Espíritu Santo, Texas, 24 de marzo de 1829, Heroica Puebla de Zaragoza, México, 8 de septiembre de 1862. Su nombre completo era Ignacio Zaragoza Seguín. Ignacio Zaragoza fue un general mexicano más conocido por su derrota en 1862 de las fuerzas invasoras francesas en la Batalla de Puebla el 5 de mayo. Zaragoza nació en la localidad de presidio de la Bahía del Espíritu Santo en lo que entonces era la provincia mexicana de Texas, ahora la ciudad de Goliad, Texas. El joven Ignacio estudió en el seminario de Matamoros, luego se mudó a Monterrey. Durante los disturbios políticos en México de la década de 1850, Zaragoza se unió al ejército para apoyar la causa del Partido Liberal de México, oponiéndose al dictador Antonio López de Santa Ana. Participó en varias victorias importantes que llevaron al restablecimiento de un gobierno democrático constitucional en México. Zaragoza se desempeñó como secretario de guerra desde abril hasta octubre de 1861 en el gabinete del presidente Benito Juárez. Cuando las fuerzas francesas de Napoleón III invadieron México, Zaragoza luchó contra ellas, después, enfrentándose primero a los franceses en Akultzingo el 28 de abril de 1862, donde se vio obligado a retirarse. Zaragoza entendió la posición defensiva favorable fuera de la ciudad de Puebla, donde con una fuerza más pequeña, y peor equipada repelió los repetidos asaltos franceses el 5 de mayo. Los franceses luego se retiraron a Orizaba. Ignacio Zaragoza era conocido por visitar a sus soldados enfermos y heridos, y poco después de su famosa victoria contra Jotifus, del que murió a los 33 años.